La verdad que lo destruya, tiro una frase así que gusta Ey, vos sos de esperanza, te dejo la esperanza Solamente para que un rato más sufras Es así, es solamente un momento Después del actrito y inquieto en este momento se va Pero vuelve solamente que se hierve Y me parece que estos locos ya suelen Porque pasaron de ronda Estoy remochado, pero igual me junan las anacondas Que se escondan solamente, que esto asombra Y hacen luz, pero ustedes pueden ser mi sombra No importa total, yo me puedo acomodar Porque la verdad desespera, acelera Me tiran atrás como después de su carrera Es así de freestyle, solamente en el aire Bueno, ahora tiranle la espalda a ellos No tienes contenido Estoy cansado de rapear con estos raperitos aburridos Te soy sincero, la primera vez que te escuché Este pibe no sé cómo hizo el mérito para competir conmigo Así que yo te soy sincero Y bueno, voy a tener que batear al otro raperos Míticos, acá me lo paso Ya no ves por el juego Bueno, esos míticos no tienes una visión Yo puedo darte una mejoración del combo que tenés Solamente tenés frídez con los nenes Que empezar a aprender Bueno, aunque ahora estén mochando No importa Yo sé que en México es tanto Médicas son tan básicas Que creo que mis cametas ya se estaban aburriendo Y derrocharon todas sus ideas Así que mínimo me podrán aguantar en la pelea La verdad que sus rimas ya me deprimen Entonces puede ser que vengo a intuir Que la visión seguramente viene con la colección de rimas Y a los dos ya vengo a destruir Así de simple, loco No me hace falta cebarme Porque estos pibes corren y no van a alcanzarme La verdad que seguro van a desplomarse Son como la plomada en el mar Ya van a ahogarse Así de simple porque su peso los derrota Entonces puede ser que los pibes ya no los convocan La verdad que los dos no hacen uno Y puede ser que da todas ya ni los juno Si vamos en el turno Uno por uno Segundo a segundo Tu rap ya queda medio moribundo Así puede ser que yo vengo naufragando Estoy parando Voy y pagando Y a estos ya los fumo Entonces puede ser que vengo a copar Yo tengo el placer Les voy a enseñar Un aplauso Quiero vivir un envidio de Kiris ¿Cómo eres? Algo así era Era re raro el vídeo ese Eso era ¿A qué quiero que yo le gane? Eso Gino blog Gino blog La verdad que puede ser que esta está dispuesta Y puede ser que los pibes se van En esta vuelta Así de simple yo la vengo a invocar Sus rimas ya no me pegan Y no me pueden bajar Dicen que puede ser que la esperanza La voy a perder Pero la recobro y ustedes se van al amanecer Allá a llorar hacia el ocaso Me tiran dos rimas pero no escucho y tampoco hago caso Yo hago caso miso es por eso que ya me deslizo Y estos pibes les enseño les doy aplazo Así de simple loco ya tienen un cero Porque su cerebro seguro que no coopero Dicen ser rapero y no son sincero Dicen que van al cien pero se quedan en cero En serio perro Yo vengo a cerrar el piso La verdad que a su suelo rocoso yo lo hago liso Así de simple Un nivel es tan lamentable Perdona por esta atención Comenzaste a llamarme El habla de que tiene un suelo rocoso Perdóname pero esa rima Yo no la conozco El trataba de buscar y encontrarse Por ahí se chocó con la llanura Y por ahí en los andes Perdiendo buscando su estilo Y ahí es cuando trato de rapearme más tranquilo Tu técnica lamentable no sirve No acotaste Es por eso que mi cerebro No lo trabajaste Es la manera que tengo de fundir Y con vos bueno Creo que ya dejaste de existir Así se hace porque yo Estoy dirigeando tranquilo Porque sé que ustedes no aguantan el mambo Ustedes dos hacen uno solo Pero yo puedo ganarles solamente Aplicándoles un modo Así se hace este juego La cuenta que entra y rapea con las voces Se concentra porque tu culo quiere hacer un roce Dice que vemos el amanecer Vos no lo vas a ver Porque te va a dormir a las voces Y es así Solamente caíte y clavo el skin Cuando a mí me concentro y te pongo el fin La verdad que ahora es más prudente Habla de nuestro flow Es tu chinesistente No existe Solamente sos un chiste Vos te fuiste Queda claro en la rima Y te enviste Y se me fue Pero vuelve Igual así sigue Solamente que ahora hago la ronda Que active Del que tire son ustedes Solamente ya no pueden Mi rima lo hiere Y son uno Se me va la mierda Pero este ya prefiere Por eso ganarlo a ustedes Muy fácil Acá estoy Para no Ganador entonces ¡Aplausos! ¡Gurado! ¡Ganador o perdedor! ¡Ganador! ¡Ganador! Sote un ganador ¿Vos? Sote un ganador Sote un ganador Sote un ganador ¡Ganador! Un ganador ¡Ganador! 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 ¡Ganador a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa el místico! ¡Aquí se ganaste!